Hasta que Dal Ramones logra entrar a mi oficina y me dice que viene desde Monterrey, que él quiere ser productor y que tiene muchas ideas, no sé qué. Y en ese momento yo estoy peleando porque no me entregaban los guiones. Y entonces yo estoy discutiendo y él está esperando allá conmigo. Y cuando cuelgo me dice que es creativo. Y yo le digo, ¿sabes escribir guiones? Y él me dice que sí. Le digo, ¿me puedes tener uno para mañana? Y él me estaba mintiendo, ¿no? Nunca había escrito guiones. Pero no es que no te recibiera el productor. Las secretarias no te dejan pasar. Sí, es como la aduana. La secretaria decide quién pasa. El lado anda ahí. Exacto. Una cosa es perdonar y otra cosa es olvidar, ¿no? Entonces yo a mi papá lo perdoné, pero no olvidé. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenos días, buenas tardes. La hora que se conecten aquí por YouTube. Soy Miguel Garza y los recibo en De Noche con Amigos. En esta ocasión estoy muy contento y muy agradecido porque tengo una gran invitada. Que aparte de ser una gran actriz, es un gran ser humano. Y nos abrió las puertas de su casa para recibir a De Noche con Amigos. Estoy hablando de la señora Gloria Mayo. ¡Bravo! ¿Cómo estás, Gloria? Muchas gracias. Oye, de verdad muy contenta y muy feliz de tenerte aquí. No. Y de que me hayan invitado a este proyecto que me encanta. A mí. Me da mucho gusto que tengas ya tu programa en YouTube. Sí, que estemos así presencial porque lo habíamos hecho por Instagram. Pero pues era como muy frío. Pero de verdad, no, no, no. Y la calidez es lo más importante. Muchas gracias, Gloria. El estar en vivo y a todo con nosotros. Pues ya sabes más o menos cómo es esta temática. Y este, que me gusta hablar de todo un poco. Me encanta la idea. Y me encanta saber que has tocado tantos rubros, tantas cosas que ya iremos hablando. Pero bueno, empezaste, naciste más bien el 30 de julio en la Ciudad de México. Sí. ¿Cómo fue esa gloria de niña? Inquieta. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Eras atraída? ¡Ah! No me toques ese. No me toques ese vals. Ese vals porque es una historia. Muy larga. No, y que te va a impactar. De la cuenta. Que no, es más, una de mis grandes metas es poder hacer un programa especial para hablar de la historia de mi familia. Ok. Porque te voy a empezar contando que yo crecí pensando que era la única hija mujer de tres hermanos. Éramos cuatro y yo era la única mujer. Entonces mi papá, actor, director y productor, este, era muy coqueto, pero tremendamente coqueto. Y conforme fue pasando el tiempo, yo dejé de ver a mi papá, no sé, tal vez a los siete años, que se divorcia de mi mamá. Y como fue, conforme fue pasando el tiempo y ya era yo grande y me reencuentro con mi papá, descubro que tengo siete hermanas. Mujeres. Mujeres. Wow. O sea, no era la princesa. Que no era la princesa del cuento. Suele pasar. ¿Hubo decepción? No. Hubo asombro. Asombro. Hubo asombro. Porque... ¿Reclamos? No, tampoco. Este, porque yo siempre pensé que ninguna de mis hermanas eran culpables. O sea, ellas no eran culpables de la situación que había vivido mi mamá con mi papá. Porque además dentro de estas siete hermanas, también hay un hermano extra. Ok. Este, y entonces resulta que conforme las fui descubriendo eran hermanas maravillosas, con un amor hacia mí increíble, hermanas muy alivianadas, hermanas que más bien fueron un premio para mí, de irlas descubriendo. Porque algunas hermanas me llegaron a reclamar que decían que llegaron a mi camerino y me decían, oye, yo soy tu hermana. Y yo les decía, sí, ajá. Y no. Sí, sí, sí. Para mí era como incrédulo, ¿no? Así que te estoy dando una primicia porque... Entonces, de tu papá son doce. Cuatro hombres, ocho mujeres. Ocho mujeres y creo que dos que se le murieron. Aparte, o sea, eran catorce. Catorce, qué barba. Entonces, yo fui descubriendo esta parte de mi vida, poco a poco. Y hoy en día tenemos una relación maravillosa todos. Ok. Este, tenemos una relación de mucho amor, de mucho cariño, de mucho respeto. Sin embargo, en el transcurso de esta historia que te estoy contando, yo fui descubriendo que tengo hermanos que a lo mejor, un hermano y otro, de mis hermanos de sangre, se llevan seis meses. O se llevan un año. Exacto. O yo le llevo un año a otra hermana. Estaban muy pegados. Muy pegados. O sea, mi papá, que era un hombre muy guapo, un artista imponente, charro, mexicano, alto. O si tú lo ves en las fotos, era impresionante, mi papá. Entonces, era una época que ser galán y tener muchas mujeres. Costaba mucho. Y aparte de costar mucho, este, era como un orgullo de la, de mi abuela, seguramente, decir que galán es mi hijo. Mi hijo, exacto. A mí me costaba porque todas se le tiraban, me imagino. Pues, ¿cómo decías que no? Ella era muy galán y era un hombre que era muy amado y era un hombre muy atento con las mujeres. Entonces, este, con mi mamá la conoció muy joven, tuvieron cuatro hijos, estaban casados y este, cuando mi mamá va descubriendo sus infidelidades, pues, empezaron los problemas, ¿no? Claro, claro, claro. Pero, yo siempre pensé que mis hermanas nunca tuvieron la culpa de nada, porque cada una tuvieron su historia. Vete, tú vas a ver qué les dijo mi papá. Y lo mismo han de pensar ellas también. Exactamente. O sea, ellos, ¿qué culpa tienen? Ellos, ¿qué culpa tienen? Y aparte, ¿qué les dijo mi papá? Que se iba a divorciar, que ya no... Sí, qué promesas les dijo. ¿Qué cosas les dijo mi papá? ¿Por qué nos metemos? ¿Y tú cómo eras? ¿Tú eras rebelde? ¿Eras contestón? ¿Eras tranquila? Rebelde. Absolutamente rebelde. Intensa. ¿Le dijiste algún día algo a tu papá? Ya ni la fregas, pa. Fíjate que... No de eso, de cualquier situación. No. Después yo tuve un reencuentro con mi papá, porque llegué a hacer su... Yo estaba... Yo tuve una oficina en los estudios América, donde mi papá tenía sus oficinas, y éramos vecinos de oficinas, y ahí empezamos a tener una gran relación, porque yo tenía una productora, era asocia de otros amigos míos que tenía, y pusimos una productora de cine, y era mi papá mi vecino. Y luego me asocié con mi papá para hacer una película. Y ahí me le enfrentaba yo a mi papá. O sea, mi papá decía A, y yo le decía Z. Pero ahí eran cosas laborales. Laborales, pero yo me le enfrentaba a mi papá. O sea, no era fácil yo con mi papá. Pero estabas separando el ser padre, hija, y el trabajo. Totalmente. Entonces, me imagino que te le revelabas en cosas de trabajo. En cosas de trabajo, por supuesto. Y como papá, lo veía, hay un asunto que yo siempre me puse en la cabeza, y que lo hablaba inclusive con mi mamá, que yo le decía a mi mamá, una cosa es perdonar y otra cosa es olvidar, ¿no? Entonces, yo a mi papá lo perdoné, pero no olvidé. ¿Y crees que eso es bueno? No. Es bueno perdonar. Lo que no puedes es olvidar la historia, porque para mí, para mí, mi mamá fue mi papá. O sea, yo no podía tener un papá de la noche a la mañana y hacer a un lado la labor de padre de mi mamá. Claro. No puedo. Claro, claro. Yo no le podía hacer ese daño a mi mamá. Pero al perdonar, ¿no se supone que olvidas también? No puedes olvidar. ¿No puedes o no debes? No, yo creo que no debes olvidar, porque los daños que en un momento dado recibes, eso no quiere decir que no digas, mira, ya te perdoné y borró ni cuenta nuevo. Pero no puedes decir, ahora somos uña y mugre y no pasó nada. O sea, es como te mastico, pero no te trago. Exactamente. Entonces, yo entendí a mi papá, porque sentí en un momento dado que era un problema entre mi papá y mi mamá. ¿Me entiendes? Pero era tanto tu apego con tu mamá. Pero era tanto amor a mi mamá que yo no podía olvidar el sufrimiento de mi mamá. Entonces, yo entré en un conflicto de decir, ok, yo puedo volver a ver a mi papá, pero no puedo volver la hija que, donde decía, papá, eres el amor de mi vida, porque el amor de mi vida era mi mamá. Oye, Gloria, ¿y cuando, por ejemplo, si tu mamá lo perdonó y lo olvidó y todo? Ay, no. Y sí pasó, es que a veces pasa eso. Mi mamá. Que no se engancha con una historia de alguien cuando ese alguien ya. No. Fíjate que en el caso de mi mamá, este, mi problema era que mi mamá. No olvidaba. No olvidaba. Mi mamá estaba muy dolida. Era lo que más te dolía. Y yo me metí en un conflicto con mi mamá, porque mi mamá sentía que la estábamos traicionando. Sí, sí, sí. Al perdonar. Al ver al papá. Entonces, yo tenía un conflicto que después mis hermanas, cuando llegué a hablar con mis hermanas, espero que lo hayan entendido, porque seguramente van a ver esta entrevista. Sí, sí, sí. Y ellas tenían que entender que yo tenía un compromiso con mi mamá. Y mi mamá le dolía mucho, que ahora yo, por ejemplo, lo entiendo. Porque yo de repente veo a mis hijos, que de repente era la familia feliz con su papá, y entonces yo, el conflicto de su papá. Pero yo decidí no hacer lo mismo. Yo decidí perdonar y decir, mis hijos no son culpables de lo que sucedió. Entre tú y yo. Entonces, yo separé mi conflicto con el papá de mis hijos y decidí que sus hijos tuvieran ese papá que yo escogí. Si yo tuve conflictos con él, no eran mis conflictos, ni se los podía pasar a mis hijos. Hasta no era el problema de los niños. Entonces, yo, la experiencia que viví con mi mamá, decidí no pasársela la misma experiencia a mis hijos. Yo decidí que ellos siguieran teniendo a su papá, con todo el coraje que yo podía tener, no pasárselos a mis hijos y que mis hijos no perdieran a su papá. Porque yo nos quería meter en el conflicto de tener que decir, yo tengo que homenajear a mi mamá por su sufrimiento. Claro, por toda la dedicación. Por toda la dedicación. Entonces, bueno, en esa parte, lo único para concluir esa historia, que ya la contaré porque quiero entrevistar a todas mis hermanas que me contaron sus propias historias. Entonces, en esa parte, mi conclusión es, la parte hermosa de todo esto es que tengo siete hermanas que son maravillosas, que quiero y respeto, que me aman y que yo de grande tengo una relación extraordinaria con ellas porque ellas no son culpables de nada de lo que pasó en la historia de atrás de mi vida. Entonces, eso lo tengo que agradecer. Tenemos un chat donde estamos todos ahí. Cada quien tiene su religión, cada quien tiene su historia, cada quien tiene su parte política donde a lo mejor no estamos de acuerdo, pero hemos decidido respetarnos y amarnos como esa familia que no convivimos de niños, pero que ahora convivimos de grandes, aunque estemos en diferentes ciudades. Eso está increíble. Entonces, está padre y ojalá que eso permita a muchas familias tener la parte más importante, que es el amor, ¿no? Exacto. Oye, Gloria, ¿y cómo empieza el rollo para dedicarte a esto? Por tu papá, por tu propia decisión, porque veías la tele, ¿cómo nace en Gloria que quieres ser actriz? Mira, yo creo que sí heredas, porque yo de niña obviamente sí me tocó ver a mi papá en teatro, en cine, haciendo películas, siendo famoso. En su momento mi papá tenía su momento importante. Este, y entonces después que lo dejé de ver, pasaron los años y yo fui la primera de mis, de todos mis hermanos que tomé la decisión de ser artista. Este, a mí me tocó una época donde las mujeres teníamos que tener carreras cortas porque pues te vas a casar, ya te vas a casar para que estudies universidad, ¿no? Sí, ¿cómo se llamaba la que estudiaban? Mecanografía. Sí, este, secretaria mecanógrafa, ¿no? Algo así, algo así. Entonces, este, fui a la escuela, íbamos a una escuela de gobierno, porque eran las buenas, en esa época las escuelas de gobierno eran las buenas, eran las mejores escuelas. De calidad. Pero ya empezaban a existir las escuelas de paga. Y entonces fue muy chistoso porque, como ser la única mujer, a mí me mandaron a una escuela de paga cuando entré a la secundaria. Ok, ok. Y mis hermanas, y mis hermanos hombres iban a la escuela de gobierno. Y a mí me dolió mucho porque iban mis hermanos juntos y a mí me ponían en un autobús a una escuela de ricos. Entonces, a mí me parecía muy aburrido. Sí, lejos de que fuera así como el privilegio, decías, ¿por qué? Me parecía lo peor, que era un castigo que me mandaron a una escuela de paga. Entonces, me hablabas de que si yo era rebelde, imagina que te quedé tan rebelde, era que durante un mes mi mamá no se dio cuenta que yo no me subía al camión de paga. ¿Y qué hacías? Yo me venía en camión normal, porque me encontraba mis amigas o mis hermanos que me quedaban por ahí, y entonces yo no me subía al camión y yo le hacía creer a mi mamá que había llegado en el camión de paga. Pero venías, por ejemplo, con tus hermanos. Me venía, me encantaba. Pero sí, ibas a la escuela, al colegio de paga. Iba a la escuela, pero no me subía al camión porque yo era la última que me... Le entregaban. Me entregaban, hacía un recorrido en toda la ciudad. Y luego ya te dejaban. Y tardaban dos horas en que yo llegaba a mi casa. Y era la primera que pasaban por ti, ¿no? Era la primera que pasaban por mí y la última que me llevaban. Entonces, eso me parecía una mentada de madre a mi edad. Y entonces yo llegaba temprano y me decían, es que ahora me traen a mí primero. Y no era cierto, yo me venía por mi cuenta. Y entonces, hasta que un día llegué y le dije a mi mamá que yo estaba sufriendo mucho en la escuela y que no quería ir a esa escuela. Quería regresar. Que quería regresar a la escuela con mis hermanos. Entonces, mi mamá decidió cambiarme a la escuela. Y yo fui la más feliz del mundo. Porque entonces ya me venía caminando donde vivíamos. Íbamos y veníamos caminando. Y yo iba con mis hermanos. Claro. Este, mis amigos. ¿Y eras buena estudiante? Pues mira, no era buena. O sea, bien normal. Pero era intrépida. O sea, yo destacaba la parte artística. Ok. En el deporte. Pero que fuera de dieces, nunca. No. Que fuera de nueve. De siete y de panzazos, sí. Claro. Pero siete, ochos, por ahí me iba. Pero nunca fui la mejor estudiante. La mención honorífica y demás. Pero te voy a decir una cosa. Yo siempre he creído que todos mis amigos que tuvieron mención honorífica no tienen la capacidad que en un momento dado yo tengo ahora, que produzco, dirijo, hago, soy intrépida, soy emprendedora. Y mis amigos que eran los nerds, no sé dónde. Como sometidos a... Son, son godines. Exacto, exacto. Son godines ahora. Entonces yo estoy totalmente convencida que no es necesario ser de dieces, pero es necesario ser... Para hacer la vida. Para hacer, pero es necesario ser aventado. Ser capaz de no tener miedo. Como dicen, el mundo es de los aguerridos. Ser aguerridos es la palabra. Cuando mi papá me decía, cuando tú naciste, en el acta dice, niño vivo. Avívese, mi hijo. Así es. Ándele. Así es. Dele pa'lante. Así es. Entonces, bueno, decides que tú vas a ser la primera en ser artista de tus hermanos. ¿Tus hermanos también se dedican a eso? Sí, tengo un hermano que fue cantante, productor de discos, uno de los compositores más importantes que ha tenido la industria del disco, que es Fernando Riva. ¡Bravo! Que está ahí en el cielo ya. En el cielo aquí está en el tren. Este, y él, después de que yo entré, al poco tiempo, él decidió entrar a la cantada. Este, y estuvo en los Otis y estuvo en, en, fue, fue artista exclusivo de. Y creador de tantos. Fue artista exclusivo de una disquera que era la más importante en ese momento, que era Polygram. Viajó, grabó en Holanda y luego se volvió compositor. Y luego se asoció con el papá de mis hijos, que fue mi marido. Y se volvieron una mancuerna imparable. Sí, sí, sí. Imparable, o sea, de verdad, son de la mancuerna más importante que ha tenido en compositores. Sí, sí, sí. Pero mi hermano decidió retirarse de la cantada porque se empezó a dedicar, era como más, todo lo contrario de mi papá. Ese se volvió más casero, más de su familia y no quería viajar. Entonces se dedicó a componer y a producir y les fue muy bien. Y luego mi hermano Alejandro, el más chico, lo invité a ser parte de mi show. Yo tenía un show con el que trabajaba con Kiko Campos, el papá de mis hijos. Y lo invitamos a ser, porque era comiquísimo. Era el comediante de la familia y tenía una discómica increíble. Y entonces lo llevé a trabajar en mis primeros shows. Y él llevaba la parte cómica. E hicimos una mancuerna él y yo. Y empezamos a salir siempre en domingo, en todos los programas musicales hicimos eso. Y después mi hermano Alejandro empezó a actuar. Se fue con Adal Ramones, que después te cuento la historia de Adal Ramones, que yo le di la primera oportunidad en la parte actoral. Y Adal Ramones lo jaló después de que, a través de los programas que yo producía, mi hermano dirigía y Adal escribía. Yo lo metí de escritor. Entonces hicieron muy amigos. Y cuando ya Adal se fue a producir sus propios programas, lo jaló a Alejandro para ser actor de otro rollo. Y entonces mi hermano se volvió actor. Y actualmente ahora es director. Dirige algunos programas de vecinos como director. Como director adjunto con Elías, el director fijo. Y mi hermano se volvió director de series de televisión. Entonces, de alguna manera estamos metidos los tres hermanos. Y el más grande se dedicó a administrar a Fernando y a Kiko. Era el que administraba todo lo que eran las oficinas y todo lo que era eso. Y él se dedicó a la contabilidad. Ese fue el único que no se dedicó al medio. Pero tú empezaste entonces antes que todos. Sí, yo fui a... ¿Y con qué debutaste? Debuté con un programa que también engañaba yo a mi mamá. Porque no le decía que... Que iba a salir. Que salía. Y estuve primero como edecán. Ajá. Estaba yo bien chavita. Yo creo que todavía ni siquiera era mayor de edad. Y a mi mamá yo no le decía. Y Raúl Velasco tenía un programa que se llamaba Las Puertas de las Sorpresas. Antes de tener siempre en domingo. Y yo era la edecán que abría la puerta de las sorpresas. Y decía... ¿Y cómo llegaste a mi puerta? Yo fui, me metía y andaba en todos lados. Yo me acuerdo que tenía una vecina. Que yo llegaba y le decía... Oye, fíjate que conocí a una persona que tiene una agencia. Y quiere que vayamos a Chapas a cantar. Y entonces... A ella le gustaba la música. Y entonces ensayábamos duetos. Y nos íbamos a cantar a la lugar sin permiso de mi mamá. ¿Y tú habías tomado clases? ¿Eres empírica? Yo había tomado... Mi mamá me había metido a tomar ballet y cositas así de... La niña va a tomar ballet y me llevaban al Auditorio Nacional, a la Escuela de Lanzar... La Escuela de Lanzar. De Lanzar a la Escuela de Lanzar Mexicana. Y mis hermanos me eran los encargados de llevarme en camión hasta la Escuela de Lanzar Mexicana. Y me esperaban para que ya saliera yo de tomar mi clase de ballet. Luego me metió a estudiar canto porque yo quería cantar y no sé qué rollo. Y entonces yo con mi amiga me iba a escondidas de mi mamá y cantábamos. Yo le decía que me iba a ir de viaje con la mamá de mi amiga, mi amiga con la mamá de... O sea, engañábamos. Y nos íbamos a cantar a lugares así lejos. Era muy fácil de engañar a las mamás. Las mamás... ¿Cómo lugares lejos? Pero si era Cuernavaca. Chapas. ¡Ah! Ya llegamos a Chapas. A la esquina. ¿Y en qué se iban? ¿Cuántos años tenían? Ah, no, nos pagaban todo. Y nos llevaban... Teníamos 17 años. Y nos pagaban todos. Y entonces luego, oye, cuando ella cantaba yo bailaba y cuando ella... Yo cantaba ella bailaba. Y no sabes lo que era eso. Cuando yo llegaba a mi casa decía mi mamá me va a matar. ¿Cómo la engañaba? No sé. Pero cada vez que me junto con mi amiga para platicar... Se ríen. El desmadre, me acuerdo que conocí... ¿Y les pagaban? Sí. ¿Y qué haces con el dinero? No, ya no me acuerdo. Pero yo era... ¿No se daba cuenta tu mamá que tenías dinero extra? Es que nos pagaban cualquier porquería. O sea, estaban bien mensas. Iban por poco dinero. Eso nació que uno de los... Un día llegó el presidente de la República a Chapas y se hospedaron en el mismo hotel donde cantábamos y bailábamos. Ajá. Y llegó el hijo del presidente y se volvió mi pretendiente. Ok. El hijo del presidente. Y ahí vengo yo para México y un día aparece el hijo del presidente llevándome serenata. A la puerta de mi casa y mi mamá dijo ¿De dónde conociste el hijo del presidente? Sí, ¿de dónde salió? Del presidente. Ah, en una gira por Chapas. No, hombre. Yo... Pues yo ya... Es que era... Yo de verdad fui muy inter... Muy inter... Muy inter... Qué padre, ¿no? Y así empecé hasta que llegué a dar a las puertas de la sorpresa y un día caminando en la calle con mi mamá afuera de los estudios de las oficinas de las productores que están ahí en División del Norte. Por la alberca olímpica. Por la alberca olímpica. Iba yo caminando por ahí con mi mamá cuando baja de ahí una representante de artistas y de repente estaba yo ahí con mi mamá y de repente dice Oye, ¿puedo hablar contigo? Y sí, ya le dice a mi mamá ¿Ella es artista? Y me dice mi mamá No, pero ¿tiene interés? Yo ya le había dicho a mi mamá que tenía muchas ganas de ser artista. ¿Y tiene representante? No. ¿Te gustaría que yo te ayudara en algo? No sé qué. Toma mi tarjeta y cuando tú quieras. ¿Quién era Blanca Estela Limona? No. Ella fue mi representante de algún tipo de mi vida. Ella fue, se llamaba Patricia Conde. Patricia, que llegó a ser representante de... Ya llegó Paula. Era la que daba el clima o no sé qué cosa con Jacob Sabludsky. ¿Y te empezó a conseguir trabajos? Entonces, no, ahí la conocí. En esa época la conocí. Y entonces, un día que una vecina mía nos invita a que vayamos a apoyarla porque va a concursar para el Señorita México. Era para el Señorita Distrito Federal. Y entonces dice mi mamá Oye, vamos porque la vecina... Va a participar. Va a participar. Y nos está pidiendo que vaya porra porque había que llevar porra. Y entonces, ahí voy con mi hermano Fernando, mi mamá y yo a echarle porras a la vecina. Pero eso pasaba por tu mente nada más voy a echar porras. Voy a echar porras. Era ahí. Entonces, estamos en la mesa yo me voy al baño. Todavía no empezaba el concurso y cuando llego al baño llega una persona y me dice Oye, ¿tú no puedes estar aquí? Le digo, ¿por qué no? Porque las concursantes no pueden venir aquí. Vete para allá atrás. Te mandó de concursante. Y yo le digo No, yo no estoy concursando. ¿Cómo? Ay, perdón, es que pensé que tú estabas concursando. Le dije, no. Ya me fui para la mesa y le digo a mi mamá Oye, me confundieron. A los diez minutos aparecieron tres personas y nos van a ver ahí a la mesa y dice Oye, es que me acaba de decir que te confundieron con una concursante. Nos hacen falta concursantes y el concurso está por empezar. O sea, sin fan. Ahí. Entonces dice ¿No te gustaría concursar? Pues, ¿qué tengo que hacer? Le dije, pero yo no tengo como... Ni ropa. ¿Qué momento? No traigo bikini. No traigo bikini. Exacto. No traigo mi banda. Sí. Y me dice No te preocupes tenemos ropa de todo. Aquí te damos todo lo que necesites. Y entonces ya así yo con mi mamá ¿Qué onda? Concurso. Y dice Si tú quieres. Total, hablar con mi mamá. ¿Y tú preguntaste cuál es el premio ni nada? No, a mí me parecía muy divertido. Digo que yo era... ¿Qué quieren que haga? Yo ahí era. Yo quería estar allá. Esa era mi tirada estar arriba. Total, ya me fui y me prestaron... Me acuerdo que el traje era como lila. El traje de baño también. Y entonces ya me fui y me probaron ropa. ¿Y qué pusieron aquí? ¿Delegación qué? No, era... En ese momento era la Distrito Federal. Por eso, pero te tocó Coajimalpa, Coyoacán, Benitojoa. No, no era por delegaciones en esa época, no. Entonces ya entré y cuando viene el concurso yo tenía que hablar y yo decía Dios mío, ¿qué voy a hablar? Yo no había... No tenía ni idea de nada. Yo también lo practiqué. Y entonces, este... La parte más importante para mí fue la parte que hablé. Este... Entonces, la parte que hablé impactó. Y entonces, bueno, cuando ya viene la... La decisión... Se escogían a cinco y quedó entre las cinco. Esas cinco pasaban al Señorita México. Y entonces ya pasó al Señorita México que no le debe haber caído nada bien a todas las concursantes que yo llego y entro entre las cinco. Y aparte del baño al escenario. Al escenario. ¿No? Y aparte de entre las cinco y entonces entre las cinco y ahí voy. Y luego, bueno, pues ya me tocó que pasara X tiempo para ir al Señorita México. Entonces ya fuimos... Me acuerdo que fue en el Camino Real. Ahí se hacían siempre los concursos del Señorita México. Y entonces, esa fue otra historia increíble porque te lo cuento también rápidamente. Este... Cuando viene el Señorita México viene todo el concurso y al final que vienen las cinco finalistas estoy yo entre las cinco finalistas y luego dicen y ahí vienen las dos que quedan como finalistas y me quedo yo y la de Chihuahua. Cuando estamos agarrándonos la mano la de Chihuahua y yo dicen y la ganadora es y un silencio total y dicen permítanos un segundo porque aquí hay una deliberación aquí me está pasando algo y eso es Raúl Velasco y pasan cinco minutos y nada y pasan diez y yo volteaba a ver a la de Chihuahua tal cual, ¿eh? ¿Se pueden decir palabras? Sí. Échale. Y volteo y le digo la veo y digo ya chingué. ¿Por qué? Y efectivamente la volteo a ver y tenía papada y panza. Pasa como de seis meses. Ya me la fregué. Y yo dije la volteaba a ver y mi sonrisa era hasta acá y la volteaba a ver y que no ya chingué y te agarraba, ¿no? Y yo así y la sonrisa de oreja a oreja y yo, no, pues ya y pasaban quince minutos y nada. ¿Por qué tanto? Es lo que yo preguntaba y la mano sudada con la vieja. Y entonces yo volteaba a ver a los jurados y los que alcanzaba a ver me hacían así. los jurados, ¿eh? Y tú quieren right. No, sí. Y yo, no, yo con más razón y sonrisa era así. ¿Qué dijiste? Y dije yo, no, pues ya. Y así, de repente ya aparece Raúl Velasco y dijo, no, es que hubo una deliberación, hubo una controversia, se tuvo que revisar voto por voto. Ah, sí. Voto por voto, casilla por casilla. Y yo, no manches con este asunto. Y la sonrisa ni era hasta acá. Y así yo, y de repente, si la ganadora es Chihuahua. No es cierto. Esa sonrisa así se me congeló. Ajá. Yo dije, esto no es cierto, ¿no? Y la gente, fraude, fraude. La gente gritando, voltearon sillas, se fue apoteótico aquello, la gente enojadísima. Y entonces yo así diciendo, ¿qué pasó aquí? Los periódicos ponían reinas en corona. Es fraude. Y yo decía, no, esto no es normal. Y yo, bueno, entonces ya, salen los periódicos, muchos me pusieron reinas sin corona, ta, ta, ta. Y bueno, pues ni modo. Entonces, segundo lugar, Gloria Mayo. Entonces, si tú ves ahorita en los periódicos y te metes a googlear, salgo como en segundo lugar. Pero, si ya te empiezas a investigar, aparece lo de reinas sin corona, todo eso. Total, yo voy y les digo, oigan, aquí pasó algo, porque los jurados me estaban haciendo así. Sí hubo jurados que vinieron a decirme a mí, oye, perdóname, pero la, esa pausa que se hizo era porque la ganadora era yo. Resulta que en esa época era, era no, era muy importante que los estados te apoyaban mucho. En ese concurso estaba el gobernador de Chihuahua. El gobernador de Chihuahua va y habla con Raúl Velasco. A Raúl Velasco le dice, a mí me interesa mucho promover mi estado. Yo necesito que haya una ganadora de Chihuahua para que todo mundo hable de Chihuahua cuando ella vaya a todos lados. Entonces, hacen una negociación y se habla de que él le va a dar todo el apoyo a lo que necesiten con el gobierno de Chihuahua para que se haga una gran promoción. Esa es la razón por la cual, estando el gobernador para todo y dice, gana Chihuahua. Y dije, ¿por qué? Porque dijeron, lo de menos que es que adelgace. ¿No? Bueno. Pero pues imagínate como si fuera lo de menos. Para no hacerte el cuento largo, este, pasa eso y yo digo, pues qué padre. El Distrito Federal no tenía una identidad propia. ¿Por qué? Porque en el DF hay de todos los estados de toda la República. Sí, sí, sí. Entonces no tienes realmente que digan, a ver, te vamos a apoyar a la del DF porque cualquiera del DF que sea de Durango va a apoyar a Durango. Cualquiera del DF que sea de Chihuahua va a apoyar a la de Chihuahua. Entonces, en el DF había muy poquitos y en ese momento que era el alcalde que era el, se le llamaba de otra manera, le valía un reverendo sorbete quién era la del... Oye, Gloria, y se usaba que el segundo lugar iba a Miss Mundo y la ganadora. Eso te quiero contar. El segundo lugar va a Miss Mundo. Entonces, a los 15 días de que viene todo este escándalo, que le entregan casa, coche, todo, de repente me llana y me dicen, a ver, Gloria, ven para acá. A partir de ahora el primer lugar eres tú y yo, te entregamos la corona porque acabamos de descalificar a la de Chihuahua. A la que siempre... O su panza. Que dijo mi mamá que siempre no. Que dijo mi mamá que siempre no y yo. ¿Cómo? ¿Sí? A partir de ahorita la oficialmente... Hicieron una ceremonia o algo para... Y el coche, y la casa... Entonces yo le digo, me parece muy bien, y el coche, y la casa, y todo ese desmadre que se armó, pues ya no lo quiere regresar. Ya está su nombre, ya se levantó todo y no lo quiere regresar. Y yo así, no, pues muy bien. Como decían los jueces. Ok, me parece perfecto. Y entonces, ¿y por qué la descalificaron? Y... ¿lo voy a decir? Sí. Ya pasó, ya pasó. No, no, no por eso. No, porque no quiero que se vaya a crear un asunto de... A mal y a mal. No, de discriminación. No. La vieron salir de una discoteca gay y parece que... La acusaban de que ella era... De la trans. No, 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 era gay. Era gay. Era gay. En ese momento... Sí, es que en ese momento... Era caótico. Era caótico. Porque si es en este momento y la descalifican, se le viene el mundo fuera, abajo. O sea, no era una justificación en esa época, sí era una justificación. En aquel entonces... Se les acaba el congreso, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero en esa época era suficiente como para que no habría manera de que ella representara a la mujer mexicana. Lo cual, yo estaría en desacuerdo porque no es justo que pasara eso. Pero en ese momento sí era terrible. Y esa fue la razón por la cual la descalificaron. ¿Y si tú no hubieras querido aceptar eso? Pues yo no soy plato de segundo. Pues va para el tercer lugar. O sea, va en tercero o cuarto. Y yo dije sí porque yo tenía en ese momento muchas relaciones y gracias a eso Cantinflas me llama para la primera película. Si yo no hubiera sido Señorita México, yo no soy amada. ¿Y te vas a Miss Universe? ¿Cómo es la...? La... Yo me fui al Miss Mundo. Pero yo cuando te dieron la corona de... Ya lo de Miss Universe ya había pasado. En esa época no te preparaban un año como ahora. O sea, en esa época te ibas. ¿Y a qué parte fuiste de Miss Mundo? A Londres. A Londres. ¿Y cómo fue la experiencia? Muy padre porque me tocó como compañera de cuarto a Linda Carter. Ella era representante de Estados Unidos. Vale. Y este... Y además, lo digo con mucho orgullo, yo fui la única de todo hispano, de todo hispanoamérica y de... de los hispanos... países hispanoparlantes que pasó a la semifinal. O sea, yo estaba entre puras anglosajonas y de cualquier para asiáticas y la única es... Vas a ver a Gloria Mayo parada en medio que era yo. Entonces, el primer lugar de todo eso lo tuve yo en el sentido de Latinoamérica y de España. Y Linda Carter, la mujer maravillera, tu compañera. Mi compañera. Mi rumi. Mi rumi. Y ella no pasó ni siquiera a semifinales. Sin embargo, el marketing que manejaron de ella cuando la lanzaron como... La Wonder Woman. La Wonder Woman fue maravilloso porque hablaron de que ella había sido ganadora de mil cosas. Era una cosa tremenda. Ella es de origen mexicano. Sí, sí, sí. Su cuerpo era de cuerpo de uva. Cinturita así y si la ves y cadera. Yo parecía más europea que ella. Yo tenía... Yo era así como muy experta. Y nunca la volviste a ver. Sí, la volví a ver pero después de mucho tiempo ya... Ya era Linda Carter y era Gloria Mayer. No, y aparte ya no había mucho contacto. Su mamá y mi mamá llegaron a ser muy buenas amigas en el concurso porque todas viajábamos prácticamente con las mamás y las mamás se juntaban mucho y hacían sus grupitos. Pero Linda Carter no pasó ni a semifinales. Sin embargo, era una mujer de una cara perfecta pero en esa época te acuerdas que en los setentas era Twiggy. Tenía que ser muy esbelta. La cuerpito de uva no era tan... Y Linda tenía la cinturita así. Era espectacular pero parecía más mexicana porque las mexicanas éramos más como la época de Berta... Ana Berta Lepe. Sí, sí, sí. No, la cadera bien formada y la cintura muy chiquita. Y si tú me ves a mí yo era de cintura pero muy espigada, muy delgada. Oye, entonces regresas de allá del concurso y ¿cuánto tiempo te llama Cantinflas? Pues al mismo año. Lo que pasa es que yo era la misma persona que antes de ser señorita de México tocaba todas las puertas de los productores y no te recibían. Ya habías empezado. Pero no te recibían. Y esa misma persona, la misma persona que tocaba la puerta sin tener un título, teniendo un título llegaba y me recibían con la alfombra roja. Esa es la verdad. Claro, pues... O sea, la misma persona que un mes antes de ser señorita de México. Pero no es que no te recibiera el productor. Las secretarias no te dejan pasar. Sí, es como la aduana. La secretaria decide quién pasa. Es la aduana ahí. Exacto. Si no pasas por la aduana y no le caes bien a la secretaria, no pasas. Entonces, la secretaria era la que decidía si le daba el recado o no a la persona. Que actualmente debe ser igual. Seguramente. Entonces, nunca vas a ser nadie si no te revisan, si no te recibe alguien de decir, oye, pues fíjate que yo quiero ser actriz o soy actriz, pero... Oye, Gloria, un paréntesis. Cuando pasan tanto tiempo que tú te conviertes en productora, ¿tenías una secretaria aduanera también? Sí, y que yo descubrí que hacía lo mismo. No podía yo acercarme a ti y pedirte trabajo. No, eso le pasó a Adam Ramones y le pasó a Paco Lalas. Paco Lalas intentó entrar a verme muchísimas veces y mi secretaria no me pasaba el recado. ¿Y cómo te percataste eso? Porque Paco Lalas muy inteligentemente fue y le dijo es que yo la quiero ver porque soy periodista y la quiero entrevistar y entonces ella me pasó el recado hay un periodista que viene de Chihuahua que la quiere entrevistar y entonces ahí me hace la cita lo recibo y entonces me dice señora yo no soy periodista pero no me dejaban pasar y yo necesitaba hablar con usted y entonces ahí me doy cuenta que mi secretaria era la aduana y la sacaste no, la mandé a llamar y le dijo no señora es que mire si yo no le paro le dije no a mí me preguntas porque yo ya había vivido eso entonces yo no quería hacer lo mismo y repetir eso entonces decía yo a mí me preguntas y yo decido a quién recibo y a quién lo recibo entonces Paco Lalas entró me platicó toda su historia y me causó mucha gracia que él tomara que él tomara esa actitud para entrar quiere decir que era un hombre intrépido y me encantó y entonces empezó a trabajar conmigo ahora ya nos adelantamos mucho tiempo pero te quiero hacer esta pregunta en una productora en tu caso ¿cómo sabes a quién recibes y a quién no? le ves la foto y me cayó bien o tengo me lo recomendaron que es muy buen actor es muy buena ¿qué feeling necesitas para decir a esta sí la recibo a esta no la recibo? es que lo más importante de todo hay una cosa que yo no lo traía pero se me desarrolló y inclusive ya si tú ves mi currículum pongo descubridora de talentos a través del tiempo me di cuenta que yo tenía el feeling para descubrir talentos ¿no? de decir de qué manera esta persona si tiene ese algo que puede llegar a ser algo importante dentro del medio ¿qué crees que es más importante ¿el carisma o el talento? las dos cosas puedes tener mucho talento y no tener carisma y te va a costar mucho trabajo puedes tener mucho carisma y no tener talento y entonces ¿qué es mucho lo que está pasando con los influencers ahora? porque ahora un influencer puede tener muchísimo carisma pero llega un momento que se le va a acabar ¿qué tengo que platicar? ya que les cuento ya que chiste y qué produzco por eso ahora las nuevas carreras se llaman creadores creadores de contenido que es una nueva carrera porque tú puedes tener un millón de seguidores pero no tener la capacidad de desarrollar historias que contar entonces puedes tener un millón de seguidores pero nada que contar porque a lo mejor tuviste el carisma para juntarlos pero luego ¿qué más les cuento? como los sostengo entonces esa parte ahora va a ser muy importante en las nuevas generaciones es decir ya tienes el carisma pero ¿qué más vas a contar? ¿qué más vas a decir? eso es muy importante exacto ¿qué más? ¿de qué nos vas a hablar? ¿de qué nos vas a hablar? ¿de qué nos vas a hablar? entonces cuando cuando ya empiezo a darme cuenta que en el caso de Paco Lalas entonces me platicó y lo veo que es inteligente y trépido y agarrido y agarrido entonces yo digo güey qué padre oye a ver qué más sabes hacer ya me platica y entonces lo meto al equipo y no solamente lo meto al equipo de producción sino lo vuelvo director a Paco Lalas y Paco Lalas no era director yo estaba produciendo un programa que se llamaba La Hora de los Chavos y yo empecé a hacerme productora también por intrépida por atrevida es decir ¿qué tengo que hacer? lo que tenga que hacer lo voy a hacer y la parte creativa es la más importante porque tú puedes tener todo pero no tener creatividad no podríamos a lo mejor de pronto que te pregunto ¿qué es más importante? ¿el carisma o el talento? van de la mano acá si tú no sabías ser productora pero eres muy agarrida y muy intrépida pero ¿cómo voy a resolver para producir? porque una de las cosas importantes en la vida tienes que saber observar en este momento cuando íbamos a empezar a grabar si te diste cuenta lo primero que hice fue observar y decir oigan qué padre que están haciendo esto y entonces empiezo a darme cuenta la capacidad que tienes o la capacidad que tiene la persona que está atrás de cámara entonces digamos que fue todo tu background de actriz de artista lo que te lleva a tener esas agallas de decir voy a ser productora y tengo la sapiencia de todo lo que he vivido ¿por qué decidís ser productor? porque un día estando en una reunión oigo a una persona muy importante de la televisión mexicana que es Víctor Hugo Parry que un día dijo después de los 25 años estás vieja y yo tenía 23 entonces me quedan 2 me quedan 2 ¿qué voy a hacer? y entonces yo después de los 25 y yo dije pues yo tengo que hacer aprender otra cosa y yo había visto pues dentro de todas las producciones que había trabajado y que seguía trabajando yo dije yo tengo que aprender que aprender pero una de las cosas que me hizo sentir que yo podía es que yo producía mis propios shows yo me volví productora de mis propias cosas y una de las cosas que es importante en un artista es que no esperes a que te llamen que es lo que estás haciendo tú y es el equipo que están haciendo ustedes lo cual los felicito gracias si tú esperas a que te llamen te vas a quedar sentado toda tu vida y si no te atrieves y no te arriesgas nunca vas a hacer nada entonces yo me di cuenta que lo que yo no hiciera por mí nadie lo iba a hacer y esa es la forma en que llegas porque es muy importante esto es bien importante lo que les voy a decir es muy importante si buscas la fama es una cosa si buscas el realizarte el ser tú el tener el trabajo y vivir de lo que te gusta hacer eso es otra cosa si buscas la fama y todo te lo van a hacer y es la fama y hay muchos famosos que dicen ay que hueva ay me llamaron tengo llamado mañana que hueva que si y cuando tú estás y esto te encanta lo haces gratis y no te importa para ahorita a las 4 de la mañana y no te importa nada y te vas a grabar y te vas a grabar entonces yo en un es la vocación entonces en un momento dado cuando yo me di cuenta que yo no esperaba que me llamaran sino que yo generaba mi propio trabajo llegó un momento en que ya no me importaba la fama sino la satisfacción de ser realizadora de mis propios proyectos tanto que llegué a producir películas de lucha libre hice dos películas de lucha libre hice una película de comedia negra y cuando yo llegué y dije guayo yo fui capaz de producir esto hace 3 días me mandaron una entrevista que me hicieron y esto te lo cuento porque es maravilloso esas son las grandes satisfacciones que te puede dar este otro de los programas que quiero hacer que se llama me volvieron invisible este ¿por qué me volvieron invisible? porque yo he hecho tantas cosas y de repente si tú no eres la más famosa o tienes escándalos si no tienes un programa de TV no si tú no tienes no si tú no tienes un escándalo no te van a llamar si no eres famoso o sea si no vives del escándalo no te van a llamar tú ahorita me dijiste al empezar el programa yo no no me gusta la parte amarillista entonces tu público va a ser otro tu público va a ser el que te va a seguir porque ya está harto de la parte amarillista es que ya entonces cuando yo me doy cuenta de que no quiero eso y que quiero este producir mis propias cosas y y empiezo a crear mi propio equipo me doy cuenta que soy capaz de hacerlo y cuando me llama este hombre que me dice oye yo no lo conocía me dijo escribo para el heraldo de México estoy haciendo y para la universidad estoy haciendo una investigación de las heroínas que han existido en el cine mexicano y yo en las heroínas que es escritor y tú eres una de ellas como yo tú hiciste dos películas que que hiciste de lucha libre y tienes un personaje que se llama la rosa de las estrellas salí yo con la máscara que venía siendo inspirada en Linda Carter que era la la wonder woman de la lucha libre y entonces este yo tengo un socio Ramón Cerro que era mega creativo vamos a la lucha libre vemos que la lucha libre estaba todo lo que daba y había gente de 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 primer nivel de gente que llevaba a sus hijos con mucha lana como la señora que venía de la merced con su delantal cuando yo me siento me volteo y le digo a mi socio que yo había trabajado con el santo y y veo al al vampiro canadiense que era el Luis Miguel de la lucha libre salía se paraba y la gente gritaba era la locura y yo le digo es todo un acontecimiento y yo lo volteo a ver y le digo a mi socio oye porque no hacemos una película con él es el ídolo de ídolos y me dice y él era productor de cine va yo conozco a Luterot pero patitas pa que te quiero empezamos a proyectar todo y nos fuimos a ver a Luterot Luterot le encanta la idea el Toño Peña era el creador de las máscaras y de todo el brazo derecho de Luterot y empezamos a crear todo el proyecto y lo llevamos al cine y lo logramos con toda la pero con todas las de la ley ahí hicimos las películas y me llama este cuate y me dice tú eres una heroína del cine y hay muy pocas y me empieza a decir hubo una que se llamó así otra así y entre todas las películas y me empieza a hablar de la película y para mí lo digo abiertamente dije yo me aventé dos churros del cine nacional y me dicen no esa escena donde estás acá y que se tiras y que avientas y me empieza a hablar de la película y yo digo ¿de verdad te parece eso? me dijo es que eso es la lucha libre de México y tú te atreviste a hacer dos películas y yo estoy haciendo un estudio para la UNAM entonces me manda como 70 preguntas muy interesantes yo se las contesto y hace tres días publica en el Heraldo y hace todo el estudio y habla y habla de mí como la heroína de que logré ser un personaje de los pocos que hay de mujeres que son porque las mujeres no son heroínas son los hombres por ejemplo me pasó cuando hablé con Lore Velásquez ella está catalogada en Europa y nace la reina del cine de las vampiras de las vampiras por lo del santo exactamente es una de las que está catalogada y de repente me pone a mí y yo digo ¿de dónde salí con esto? y entonces me hace un dato y sale en el Heraldo me lo manda y leo todo eso y yo digo oye qué padre que este cuate haya considerado que a ese nivel cuando yo tenía las películas como bueno estábamos haciendo cheres son dos churros y él la tiene catalogado como algo intrépido único y una joya y yo así oye pues yo te agradezco muchísimo todo eso y entonces me siento muy halagada que alguien se haya fijado en eso pero si yo soy una persona que me dediqué a producir porque primero empecé produciendo mis propios shows me di cuenta que un buen productor es el que se rodea de gente inteligente porque el productor no hace todo el productor es el que hace que todo funcione y si te rodeas de pendejos vas a tener esa producción pero si te rodeas y sabes escoger a la gente adecuada vas a tener exactamente lo que estabas planeando y la creatividad es lo más importante porque tú puedes poder tener 20 producciones y no tienes la capacidad de crear y de embonar a donde tienes que ir eso es algo que se me dio a través de que yo tuve que empezar a ejercer cosas para mí y ahí fui produciendo hasta que un día mi hija chiquita me vino y me dijo yo quiero ser cantante y actriz y tenía 7 años y yo dije yo no voy a ser la mamá que voy a sentarme a ver como mi hija trabaja mientras yo renuncio a todo eso no soy capaz de hacer entonces hasta los 12 años que ya recibí mucha presión porque el papá venía y decía oye que la niña vaya a audicionar para Anita la huerfanita y yo le decía tú la vas a ir a cuidar no entonces no va porque yo no estaba dispuesta a hacer eso a mí me parecía muy feo eso vivir de los hijos y de renunciar a que yo trabajo cuando yo soy productiva no entonces mi hija me empezó a odiar porque decía mi mamá no me apoya cuando ya tenía mi hija 11 años yo tuve que ir en esta sala venían todos los primos y ahí en ese lugar era el escenario y entonces empezaban a cantar a bailar y hacer sus propias cosas y un día dije y por qué no produzco una cosa así donde canten bailen y hagan todo y empecé a escribir y luego llamé a escritores luego llamé todo y luego me fui a TV Azteca y dije tengo este proyecto y entonces en ese proyecto mi hija cantaba bailaba y actuaba yo era la productora entonces yo ya no iba a vivir de mi hija yo iba a ser la jefa dije yo produzco y yo iba por un programa en la semana uno nada más dije uno a la semana yo hago mis cosas cuando ya le presento el proyecto a TV Azteca TV Azteca me llama y me dice sí nada más tenemos un problema lo queremos diario de una hora ok y yo no estaba preparada para eso ahí está ahí tienes al aire al aire al 7 de la noche o sea mega estelar y yo dije pues de aquí soy y entonces empecé a crear un equipo de gente que decía yo voy a agarrar a puro chingón para que vengan y me apoyen porque yo sola no puedo y hay que aprender a delegar también y entonces ahí apareció Paco Lalas y a Paco Lalas lo vuelvo director porque entonces tuve que tener directores de secciones tú vas a decir esta, tú esta otra tú esta otra tu foro tú esto y entonces yo nada más revisaba y decía cuál era la temática y todos tenían que resolver entonces tuve un programa de una hora que no era mi fuerte pero lo logré y duramos como 3, 4 años al aire y qué payasos qué payasos fue mi primera producción la oportunidad me la dio el güero burillo yo fui me senté yo fui a ver un concierto de qué payasos que tenían Rocotitlán que estaba bueno en Rocotitlán yo voy a ver igual me aparece qué payasos y yo digo no manches son geniales y yo tenía el problema de que mis hijos eran chiquititos y los programas todos tenían violencia las caricaturas eran violentas todo era y cuando veo yo qué payasos yo digo qué maravilloso porque era les voy a contar rápido que era yo llevaba el circo a mis hijos y Kiko y yo trabajábamos en la noche éramos nocturnos llegábamos al circo y terminábamos dormidos Kiko y yo y mis hijos recogiendo la basura del suelo y el circo pasando allá entonces ni mis hijos veían nada ni Kiko y yo dormidos porque estábamos mega desvelados entonces no había algo que nos llenara para que los niños se entretuvieran y nosotros también cuando vemos qué payasos yo los veo y yo digo esto es lo que yo estoy buscando que es qué payasos para niños y no tan niños y yo digo yo tengo que hacer un programa de televisión de esto entonces hablo con ellos y les digo oigan qué les parece si hago un programa y yo no tenía ni idea cómo lo iba a hacer o sea sabía cómo hacerlo yo pero no cómo vendérselo a Televisa entonces como yo estaba como de moda en ese momento haciendo shows yo pido una cita con el güero y yo y voy y le digo oye yo quiero producir qué tienes esto pero yo ya les hice una infraestructura diferente de lo que ellos hacían entonces voy y le digo y me dice bueno te voy a dar chance pero no vas a producir en México vas a producir en Guadalajara si te va bien te traigo para el Canal 5 de México entonces yo vivía en México de lunes a miércoles y de jueves a domingo en Guadalajara durante años entonces con mis hijos chiquitos viajaba y me los llevaba para allá y este y producía el programa y en un día me venía para México y entonces este ya me lo me lo pasan al aire en Guadalajara y el programa es madrazo o sea la gente enloquecía con la bailaban los papás al mismo tiempo que los niños porque era música de rock para grandes con letra para niños entonces era espectacular y yo lo que hice fue escribir los guiones todos los guiones y ahí es donde aparece este Ada Ramones porque los que payasos eran los que escribían pero yo les decía a la directriz decía a ver el programa va a ser esto no había violencia cero violencia y todo es para que el programa fuera para grandes y para chicos y lo logramos porque los papás eran tan prendidos como los niños entonces todo el mundo bailaba cantaba con letras para niños y entonces cuando ya lo logramos hacer este les va también al programa que entonces este el güero me dice te vas al canal 5 y ya me trae para México y ya me dan un foro y ahí empieza mi carrera de productora y ahí viene Adal Ramones porque entonces eran medio reventadones en la vida real los que payasos y ellos lo saben aunque me oigan y entonces cuando cuando tenían que entregar los libretos no me los entregaban y tú sabes que cuando vas al aire no hay manera que no tengas libretos entonces yo empecé a tener problemas porque no me entregaban los libretos ahí Adal Ramones otra vez tengo otra secretaria que me detiene a toda la gente y me detenía Adal Ramones hasta que Adal Ramones logra entrar a mi oficina y me dice que que viene desde Monterrey que él quiere ser productor y que tiene muchas ideas no sé qué y en ese momento yo estoy peleando porque no me entregaban los guiones y entonces yo estoy discutiendo y él está esperando allá conmigo y cuando cuelgo me dice que es creativo y yo le digo ¿sabes escribir guiones? y él me dice que sí le digo ¿me puedes tener uno para mañana? y él me estaba mintiendo nunca había escrito guiones pero te dijo que sí me dijo que sí y entonces le digo ¿pero me tienes uno para mañana? si me tienes uno para mañana ya tienes chamba y me dice que sí y entonces se sale y se va con un primo y se va con un primo y se le habla una prima que escribía en Monterrey y le dice yo le doy los guiones quiero una cosa así ahí está y al día siguiente llega y él era él es muy creativo tremendamente creativo y entonces llega y entonces me planta y parte de lo que me escribe me sirve para lo que me hacía falta entonces le digo ok entonces ahora vas a escribir entonces lo conecto con mi hermano que era el director él dirigía y ya se juntan y empiezan a hacer la parte creativa y este saca todo su potencial pero si dio el ancho no tuvo que recurrir a la prima que le escribía en Monterrey no, ya es lo que no tenía en el formato como era el formato ideas tenía un montonal porque siempre fue creativo pero cuando nos juntábamos inclusive él se quedaba a dormir en mi casa a comer en mi casa porque él venía sin nada y entonces ya este un día que nos hacía reír muchísimo porque era muy chistoso y un día le digo oye tú estás equivocado tú tienes que estar frente a cámaras no atrás de cámaras no, no, no yo no tú tienes que estar ahí te voy a escribir una sección en qué payasos y entonces le empiezo a escribir la sección y le digo vamos a crearte una sección los qué payasos se enojan porque no querían que entrara nada y entonces le digo no, sí le voy a meter una sección porque quiero punto, ¿no? y le escribo la sección y hace su primera participación como ya en frente a cámaras conmigo en una sección que yo le escribo y le mando a hacer y ahí arranca cuando termina qué payasos que terminamos porque ya ellos empezaron a tomar fuerza y ya no teníamos una buena relación entonces este yo ya me salgo y Adal me dice me voy contigo porque yo empiezo a tener planes con TV Azteca luego les cuento esa es otra historia la vez entonces empiezo a tener planes con TV Azteca y me dice me voy contigo y le digo no porque él ya tenía una muy buena relación con la hermana de Azcárraga le dije tú estás con las con la con la jefa de jefa no seas tonto quédate ahí y no te vengas a donde yo voy a ir a picar piedra y ahí se queda y es donde agarre la fuerza porque la hermana de Azcárraga lo mete y lo apoya y ahí es donde se cuela con Azcárraga entonces ahí esa es la historia de eso lo de TV Azteca es porque ya cuando ya no podía yo hacer nada en Televisa cuando yo me entero que va a iniciar TV Azteca cuando ya va a iniciar TV Azteca Saba es el socio de Salinas y Saba son de las familias más ricas de México compran el canal con Salinas y yo dije de aquí soy entonces voy y digo puedo tener una cita con el señor Saba porque yo me entero de que le hacen una entrevista y ya me recibe y le digo pues yo soy productora y usted va a necesitar productores y este y qué quieres hacer pues tú vas a necesitar productores yo quiero producir y ahí inicio con ellos de cero de cero de cero o sea cuando yo entro a TV Azteca está deshecho porque era la televisoria del gobierno y tiene todo hecho pomada casi casi cuando dijeron se vendió arrancaron todo y dejaron todo en despoblado entramos Jaime Camil estaba yo y estaba Pati Chapoy que era ya mano derecha desde que entró ahí era la mano derecha de todo y entonces con los pedazos de todo lo que encontrábamos construimos nuestros cubículos y ahí empezamos Jaime Camil yo yo de alguien más y empezamos a trabajar y ahí empecé yo con un programa se llamaba este amigos enredos y engaños escrito por Emilio Carvallido era el número uno de los escritores premios de México y entonces era un programa que si hoy en día lo volviéramos a pasar sería el mejor programa que te puedas imaginar porque era escrito por alguien inteligente muy inteligente con una historia muy bien escrita y con finales inesperados entonces era impresionante lo que lo grabamos hacer porque fuimos los primeros y lo digo con todas las palabras y con todo el orgullo que hicimos historias de 13 de 13 en 13 que es lo que se usa ahora con equipo de cine nosotros no grabábamos con equipo de televisión todo lo que hicimos fue con equipo de cine con fotógrafo de cine iluminador de cine y entonces nuestro producto era de primerísima calidad y eso se lo llevamos a TV Azteca y duramos varios como dos años con eso pero éramos los primeros que decíamos las palabras como eran por ejemplo decías un pendejo y nos llamaban la atención está prohibido decir pendejo en el canal pero es que el Carvallido no seas pendejo tenemos que decirlo Carvallido que Carvallido lo decía muy bien dicho no era altisonante eran historias increíbles pero bueno y ahí fue donde empecé en TV Azteca a producir pero al poco tiempo Saba que era el que me invitó el que me dio la oportunidad sale porque tuvo problemas con Salinas y lo sacaron entonces ya me quedo yo ahí y no era protegida de parte de ellos sino yo era protegida de parte de Saba y luego ya hago la de la hora de los chavos y luego ya salgo y me voy ya viene otra historia muy larga que es la carrera de cantante de mi hija ya se nos pasó la hora nos quedan ¿cuántos minutos? tres minutos nada Gloria muchas gracias podemos hablar tres programas diferentes vamos a hacer una segunda parte después pues sí así dijimos la vez pasada pero bueno tocamos otro tema tocamos un tema que no lo había hablado y que habla de otra manera eso está muy padre porque mucha gente no te recordaba como productora y que has hecho tantas cosas es otra cosa tanta labor es otra cosa y me imagino que es lo que más te apasiona ahora me apasiona producir ¿sabes qué me apasiona? la creatividad y por eso me da mucho gusto que ustedes sean esa parte en donde están siendo emprendedores donde están entrándole a hacer sus propias cosas y yo creo que les va a ir muy bien porque este mundo es de los arriesgados y el que no arriesga no gana señores ¿y vamos a hacer cosas juntos o qué? hagamos cosas juntas yo estoy más que puestos ahí porque yo creo que la experiencia también sirve exacto es lo más importante gracias gracias a ti y gracias a todo tu equipo gracias y gracias a Claudia te amo Claudia gracias gracias de verdad a ti y yo a ti por venir oigan mis redes sociales sí diles en todas Gloria Mayo en Twitter en todas en todas Gloria Mayo nada más que en Facebook búsquenme donde estoy donde no estoy con la blusa roja estoy con la flor entonces estoy con la flor Gloria Mayo sí como Gloria Mayo lo que pasa es que hice una rápido y luego de Facebook y luego me me perdí el password nunca lo pude recuperar y ahí está y no sé cómo cancelarla bueno pues muchísimas gracias muchas gracias y nos vemos la próxima semana en una emisión más de De Noche con Amigos gracias Gloria gracias 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 ¡Gracias!